Hola a todos, mi nombre es Yanzana que rima con manzana y este es mi casting para entrar al team sin nombre Soy cubana pero vivo en Estados Unidos Tengo 21 años, aunque parece que tengo 10 No tengo ningún talento, aunque no, ahora que lo pienso, si tengo dos talentos Uno es que desea hacer esto con la lengua Y el segundo es que posee cualquier cosa con maquillaje, si no me crees, mira esto Y estoy grabando este casting porque me encantaría ser parte del team sin nombre Para conocer a Kaely y a Chambo y grabar mucho contenido juntos Y también porque sé que es una super oportunidad en esto de YouTube Y bueno, espero quedar, ya sé que las posibilidades son inexistentes Que es una en un millón, pero bueno, si hay una, al menos hay esperanza Y este fue mi micro casting para el team sin nombre Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en la próxima Bye